Doctor E Desde hace tiempo no cumplo el deseo De tener tu cuerpo cerquita de mí Y hacerlo lento, mi amor Loco, loco obsesionado Loco, enamorado Loco, loco obsesionado Loco, enamorado Bebé, si te pones, me pones mal Cuando tú te pones a bailar, nena No, no Bebé, si te pones, me pones mal Cuando tú te pones a bailar, nena No, no Desvejo tu cuerpo, viento suave y lento Y pasar mis manos sobre tu piel Estás escuchando música de Doctor E Desvejo tu cuerpo, viento suave y lento Y pasar mis manos sobre tu piel Loco, loco obsesionado Loco, enamorado Pero si te pones a bailar, nena No, no Tú me tienes mal Yo te pongo mal Tú bien sabes lo que va a pasar Tú me pones mal Yo te pongo mal Tú bien sabes lo que va a pasar Bebé, si te pones, me pones mal Cuando tú te pones a bailar, nena No, no Estás escuchando música de Doctor E Loco, loco obsesionado Loco, enamorado Dale pro Esto que siento por ti Nadie lo va a cambiar Seguimos reproduciendo Loco, loco obsesionado Loco, enamorado Loco, loco obsesionado Bebecita, tú me tienes bien Lo quito por ti Tú me pones mal Yo te pongo mal Tú bien sabes lo que va a pasar Tú me pones mal Yo te pongo mal Tú bien sabes lo que va a pasar Gustavo